Exactamente como está llegando en este momento para conocimiento de nuestro pueblo. Tal y como se informó en el comunicado del martes 18 de diciembre, la condición general de salud del comandante presidente durante el postoperatorio continúa en proceso progresivo de estabilización. La infección respiratoria diagnosticada sigue siendo tratada y controlada por el equipo médico mediante una rigurosa y constante metodología de seguimiento de la misma. El presidente sigue cumpliendo su reposo absoluto, acompañado por sus familiares más allegados. Quienes le informan constantemente de la situación del país y de la acción y gestión del gobierno bolivariano. La Habana, 20 de diciembre del año 2012. Este es el último reporte que acabamos de recibir y quisimos compartirlo con ustedes.